Petro está secuestrado. Columno de opinión de Peñipri, Zuleta Lleras, para El Espectador. Confieso que a mí no me sorprendió para nada la llegada de Armando Benedetti a la casa de Nariño. Ya él, en sus grotescas conversaciones con Laura Sarabia y que se conocieron hace unos meses, sostenía que no se iba a dejar quitar su puesto al lado de Petro. Nos hundimos todos. Nos vamos presos. Acabamos todo libre puta gobierno. Ya me estoy emputando. Así se refería Benedetti al gobierno cuando estaba emputado. Y continúa diciendo, y prepárense porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político y no lo voy a perder. Si quieres tomarlo como una amenaza, es una amenaza. Petro, que es un animal político, sabía que eso iba a pasar en algún momento porque él conoce muy bien a Benedetti y viceversa. Ambos saben de sus respectivas andanzas, que no propiamente deben ser ni santas ni sanas. Por eso Armandito ha hecho con el presidente lo que le ha dado la gana. Petro, que caza peleas por doquier y que dice no amilanarse frente a nadie, es rehén de Benedetti y Sarabia. En su presentación en Sociedad de esta semana, el renovador ex embajador dijo que sería asesor de presidente. Pero cuando el placo Maldonado, de Noticias Caracol, le preguntó que si sería el enlace con el Congreso, él contestó que no lo minimizaran a ese puesto. Sin embargo, Petro les dijo a sus ministros inconformes con el nombramiento que sería precisamente el enlace con el Congreso. No van a pasar más de tres o cuatro meses antes de que Benedetti vuelva a sus andanzas, como lo ha hecho ya en muchas oportunidades en el pasado que lo hemos oído diciendo lo mismo. Que se rehabilitó. Cuando esa cadena se suelte, el gobierno va a implosionarse, es decir, explotar hacia adentro. El descontento que produjo una llegada de Benedetti a Palacio, el de los más cercanos a Petro, no es nada comparado con el asco que está sintiendo el país. Muchos se preguntan, ¿qué sabe Benedetti para tener al presidente secuestrada? Bueno, la respuesta es sencilla, al presidente lo tienen literalmente cogido de las escritillas. Las buenas costumbres y el decoro son asuntos que en este gobierno no importan. Por eso el presidente se pasea cogido la mano de una mujer que no es su esposa. Llega tarde a los eventos o no llega, pues le da lo mismo. Verónica Alcocer, la otrora primera dama, anda como Alba en pena visitando diferentes países. Todo lo que rodea al presidente huele petir. A pesar de la manipulación de la información que se hace desde el gobierno y con bodegueros, a Petro le tocará vivir por fuera de Colombia, porque estoy seguro de que los colombianos no querrán saber de él cuando acabe su nefasto periodo presidencial. Triste final para quien se siente un líder mundial, sin ni siquiera acercarse medianamente a hacerlo. Noticula. Y Petro, en su tercer año de ex gobierno, todavía sigue echándole la culpa a Van Duque para tapar su propia incapacidad como presidente. Y actúa como un niñito. La decisión de pedirles visa a los británicos así lo demuestran. Es un inmadrio. La decisión de pedirles visa a los británicos así lo demuestran.